Chanax Pueck, ella viene acompañada de Oscar González Pueck, tiene 14 años de edad, es de sexto grado, sección C. Su papá es Don Tiburcio Chanax Pueck y su mamá es Doña Francisca Juan González. Su color favorito es el rosado, su color favorita es el pollo rosado, su música preferida es el reggaetón, su pasatiempo es jugar. Su curso favorito es matemática y sus aspiraciones, ella quiere ser maestra cuando sea grande. Ella viene acompañada de Oscar González Pueck, tiene 13 años de edad, es de sexto grado, sección C. Su papá es Don Santo Sardino González Chey, su mamá es Doña Sebastián La Pueck Sanché, su color favorito es el azul, su comida favorita es la carne asada, su música preferida es el reggaetón, su pasatiempo es jugar, su curso favorito es matemática y sus aspiraciones es cuando él sea grande y quiere ser doctor. Por lo tanto, acá ellos están haciendo el saludo correspondiente, Sandra Chanax Pueck y Oscar González Pueck, saludando a cada uno de nosotros con mucha elegancia, con mucho mejor y con mucho respeto también a nuestra patria Guatemala. Antes de continuar voy a suplicarles a los padres de familia, a los jóvenes y señoritas que están ahí en el vacío de la entrada a la puerta, a que por favor hagan su ingreso por este lado, acá en la casa izquierda todavía tenemos mucho espacio, voy a suplicar a los compañeros que nos pueden apoyar para que encaminen a los padres de familia, a los jóvenes. El espacio necesario y el tiempo vamos a recibir a la reina que hoy entrega a la corona, entrega el centro, entrega la banda que portó durante un año. Sé también que ella formó parte de la selección de este centro educativo representándonos a nivel... Nos representó a nivel nacional allá en Pacantinaco, en el municipio de Guadalajara, siendo campeones departamentales en el año 2009. Ella es nuestra portero estrella, Rosita, a quien la admiramos y la respetamos con mucho cariño en esta tarde. Claro que sigue con huella en este centro educativo, ella es Rosalinda de Cuncual. El cargo que ostenta es la señorita deportes, pero del Deportivo Cruzeiro. Su padre, don Felipe de Cunzolís y doña Don Alberto Juan González. Está cursando, como quien dice nada, el tercero básico. Ella nació el 16 de abril del año 96. Actualmente tiene 17 años de edad. Su pasatiempo favorito, ¿cuál más puede ser? Jugar fútbol. Alcina Díaz, le gusta el pollo, su color no es el rosado y le gusta escuchar la música cristiana y romántica. Ella tiene a su caballero. Él es también un deportista, Marcelo Ramos Pantanico. Él es el nombre de sus padres, Santos Máximo Ramos Alvarado y Doña Santa Pantanico Chaná. Él nació un 12 de agosto de 1994. Tiene 18 años. Le gusta el color rojo. Le gusta el arroz chino. Le gusta la música romántica y delquense. Admir a Dios y a sus padres. Le gusta coger mucho fútbol. Y cuando sea grande quiere ser doctor. Él está actualmente cursando el segundo grado básico. Es de esta forma entonces, como hoy Rosalinda hace el ingreso a este escenario y nos llena de mucha alegría que hoy también se esté haciendo parte de lo que es deporte. Ya les contábamos que la vimos jugar allá en San Cristóbal. La vimos que ella podía hacer especialmente defender los colores de este centro educativo. Así es, profesor Eric. Por lo tanto entonces, también viene otra jugadora estrella de nuestro centro educativo. Quienes también formaron parte de esa selección que nos dio mucha alegría. Esa selección que nos dio mucha satisfacción. Sin embargo entonces, es por ello que hoy también estamos con ellos compartiendo esta alegría. Compartiendo este momento que seguramente es un momento inolvidable en la vida y en el corazón de cada uno de ellas. Sin más, queremos mencionar el ingreso de la corte de honor también de la niña deportiva Cruzeiro, de la señorita, perdón, Cruzeiro, quien va a ser, quien va a recibir hoy ese centro también que la va a identificar como tal. Quien es María Leticia Son Son, que va a ser su arribo en este escenario. El son de la caída del sol, de ese maravilloso sol que día con día nos da la luz, nos alegra el día y nos da mucha alegría también. Que hoy, a escasos minutos, seguramente se va a ocultar allá, atrás de esa hermosa montaña. Lo vamos a ver ocultado allá, en el horizonte. El padre de María Leticia es don Mauro Son González. Doña Reina Estela Son Parque, su mamá, está en el primer grado. Ella nace el 25 de julio del 2004. Tiene nueve años, le gusta mucho leer. Admira a Dios. Su comida favorita es el arroz con frijol y la pizza. Su color favorito es el morado. Y le gusta la música cristiana. También en este momento vamos a presenciar el arribo de Gudelia Matul Sol. Que de huella del sol, viene muy sonriente. Viene muy emocionada con esa elegancia que la caracteriza. Está haciendo su arribo acá, Gudelia. Fuertes aplausos, por favor, para ella. Sus padres son don Julio Haroldo Jatul Vázquez y doña María Magdalena Fuac. Estudia preprimaria. Nace el 8 de noviembre del año 2005. Tiene siete años de edad. Le gusta leer. Admira también a Dios. Su comida favorita es la pizza. Su color favorita es el rosado. Y le gusta la música reggaetón. Por lo tanto, entonces, no faltaba más. Vamos a presenciar ahora el arribo de la niña que hoy va a ser investida. De la señorita, justamente con su caballero, va a ser su arribo a este escenario. De igual manera, al ritmo del sol que nos identifica a los guatemaltecos. Que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a esa hermosa tierra que Dios nos ha regalado. La señora Chanash Fuac viene acompañada del caballero Carlos Fuac. Por lo tanto, entonces, en nombre de los padres de Roxana Estos y Burgio Chanash Asiaga, a quien le enviamos un cordial saludo. Que seguramente a la distancia están sus pensamientos acá con nosotros. Su madre, doña Francisca Juan González, está en el segundo grado básico. Ella nace el 24 de junio de 1996. Tiene actualmente 16 años de edad. Cuando no y cómo no, le gusta jugar al fútbol y escuchar música. Su personaje que admira es a Dios y a sus padres. Su comida favorita es el quiseado de red. Su color favorito es el naranjado. Y su música favorita es la romántica y la música cristiana. Ella, lo decía en un momento, viene acompañado de Carlos Fuac. Su papá es don de Ocadio y doña Julia. Está en el segundo básico. Su pasatiempo es ejecutar instrumentos. Por lo tanto, entonces, es así como estamos abriendo el arribo de Roxana Primera, quien está acá ya con nosotros en este escenario, compartiendo esta alegría, compartiendo esta emoción que seguramente les embarga. Así mismo, al Deportivo Cruzeiro, nuestros saludos afectuosos y cariñosos, esperando que también ellos estén disfrutando de este momento. Voy a dejar a profe Erika acá para que él anuncie lo que sigue. Bueno, es así como acabamos de ver el ingreso de las representativas, que año con año también vienen siendo coronadas, como representativas de ese Deportivo Cruzeiro. Yo no sé si hay por ahí alguno o algunos o el equipo completo del Deportivo Cruzeiro para que puedan venir a aplaudirle a su reina, a su representativa. No los escucho. Vamos a escuchar los aplausos. Están hasta allá afuera, dicen. Muy bien. Vamos a suplicarles a las personas que nos ocupan el espacio de ahí, de la entrada y salida, para que puedan venir a ubicarse a este espacio, ya que tenemos suficiente espacio en este centro educativo para poder tenerlos y que ustedes se sientan más cómodos. Lo que viene a continuación es las palabras de despedida de Rosalita. Muy bien.